La máxima carga autorizada en la plataforma deberá ser la indicada por el fabricante. Esta máxima carga incluye las personas y sus herramientas. Si la plataforma perdiese el indicativo de carga máxima, nos aseguraremos de ponerlo físicamente antes del acceso a la plataforma. Si la plataforma es mayor de un metro cuadrado, deberá llevar indicador de carga que impida el acceso. En este caso, no debe manipularse para permitir elevar más carga. Cuidado, el exceso de peso puede provocar graves accidentes en la estructura de la máquina, por ejemplo cuando realicemos el máximo desplazamiento lateral. Existen otros factores que pueden reducir la estabilidad de la plataforma y ocasionar el vuelo.